When I think of you, the sky turns from gray into blue. It's when I think of you, the sun comes out, and the birds and the bees do too. Yeah, the sun comes out, and the bees do too. Descubre estas Navidades el placer de cocinar. Deluxe exclusivo en Lidl. Lidl. Tu Navidad perfecta. El placer de cocinar. El placer de cocinar. El placer de cocinar. Gracias.